En los últimos días el volcán Santiago ha presentado actividad dentro de los parámetros que se han establecido como normales. Recordemos que diariamente mantiene una actividad y en promedio pueden llegar a ser 20 desgasificaciones diarias las que genere este volcán, en su mayoría leves. Entonces, esta es la actividad normal que presenta el volcán Santiago, sin embargo, en los últimos días se han generado algunos colapsos estructurales dentro del domo caliente del volcán Santiago. Esto derivado a que toda esa actividad que ha tenido durante mucho tiempo ha acumulado gran material y esta en su momento también debe colapsar debido a la misma actividad que genera el volcán. Esto ha provocado principalmente el lanzamiento de ceniza que se ha determinado que está caído principalmente en el área sur-oeste del domo caliente del volcán Santiago. Se le está dando el seguimiento con las instituciones correspondientes, como en el tema de cultivos, que es el MAGA, es en donde podría haber mayor afectación debido a la caída de ceniza. Afortunadamente, esta no ha generado problemas ni estructurales ni personales. Las coordinadoras locales del área están activas y están en constante monitoreo, en constante vigilancia y transmisión de datos para mantener esa vigilancia hacia la actividad del volcán Santiago. Podría decirse que la actividad no es que se haya incrementado. Lo que ha generado esto es precisamente eso que les mencionaba, el colapso de todo el material que ha quedado apilado en el volcán Santiago. Pero mantenemos esa vigilancia, el INSIGUME también mantiene ese monitoreo y ha determinado que los parámetros de sismicidad no superan lo normal dentro de la misma actividad. Entonces, mantenemos esa comunicación y esa vigilancia. Las coordinadoras, insisto, están activas y en apresto y preparadas por si en algún momento se llega a incrementar la actividad o se llega a tener alguna sensibilidad que nos indique que pudiese generarse una actividad mayor.